Hola a todos, buenas tardes. Estamos en una modalidad híbrida aquí desde la Universidad del Vío Vío, Concepción, transmitiendo para el Seminario de Probabilidades de Chile. Y en esta ocasión, bueno, quiero presentar para este seminario a Aline Duarte, ella es profesora de la Universidad de San Pablo, del Departamento de Estadística, y Aline es graduada en Licenciatura en Matemática de la Universidad Católica de Río Grande del Sur. Tiene mejorado también en Matemática en la Universidad Federal de Río Grande del Sur y es doctora en Estadística por la Universidad de San Pablo. Aline nos va a hablar entonces sobre modelos matemáticos asociados a neurociencia. Voy a compartir pantalla y contestamos. Hola, ¿me escuchan? Bueno, me gustaría empezar agradeciendo a Manuel por la invitación. Es mi primera vez en Chile y espero volver pronto. ¿Ok? También es mi primer seminario en español. Entonces, si no comprendes algo, pregunta porque hay una gran probabilidad de que esté hablando con tenis. ¿Ok? Puedes encontrar informaciones en este website. Y tenemos también el newsletter. Puedes poner tu aderezo electrónico y vas a recibir noticias todos los meses del proyecto. Tenemos también una página en Facebook con Neuromath Research Center for Neuromathematics. Tenemos también una página en YouTube y un podcast. ¿Ok? Bueno, lo que voy a hablar ahora es mucho más sobre los modelos que utilizamos en el proyecto y un poquito sobre los problemas que intentamos resolver y entender utilizando esos modelos. Empezando por lo que sería la neurociencia, la base de la neurociencia, la unidad que usamos para describir el cerebro. Por ejemplo, la unidad cerebral, que son las neuronas. Y básicamente son células excitables que tiene esta par, este formato. Y las neuronas se comunican con disparos o con potenciales de asuntos. ¿Ok? Voy a intentar describir que son potenciales de asuntos o disparos. o para acá. Potenciales de asuntos es un cambio abrupto y rápido, lo que le llamamos membrana potencial o potencial de membrana. ¿Qué es potencial de membrana? Voy a intentar trabajar para hacer el lujo. Mejor ver si es. Cuando mires un neurónio, la neurona tiene algo con sí. Imagina que eso es interior, el exterior. en todo el cerebro en las neuronas tiene partículas cargadas creo que me dije que en español es iones entonces tenemos partículas cargadas como más y menos más y menos partículas cargadas y la cosa es que típicamente lo interior de la célula es más negativa que el exterior entonces tenemos acá mucho más partículas negativamente cargadas que en el exterior para tener más partículas positivamente cargadas y eso ocurre entonces lo que se pasa es que hay una concentración de negativos acá todo positivo es como las cosas sí como se dice se atraen entonces esta diferencia acá en esta parte en la membrana celular los experimentalistas pueden medir pueden decir cuál es la diferencia entre el interior y el exterior cuánto más negativo el interior es en relación al exterior esto es lo que llamamos de potencial de membrana si puede medir ok y cuando hablamos o disparos es bueno podemos medir la diferencia entonces podemos ver el comportamiento de esta cosa en tiempo entonces tenemos acá por ejemplo voy a medir si soy experimentalista y hay el potencial de tiempo en el disparo es una modesta bruta y rápida entonces un cambio en el río como es así pero ok entonces es una cosa que crece y decrece muy rápido en un periodo muy corto de tiempo eso es lo que llamamos de potencial de eso un poco cuando como que se ocurre cada uno de esos disparos ocurren con una probabilidad que depende del potencial de aso del potencial de membrana cuanto más grande el potencial de membrana, mayor la probabilidad que haya un disparo esta es la idea y la otra cosa es cómo vamos a escribir estas cosas matemáticamente en el tiempo continuo podemos escribir eso el potencial de membrana en tiempo, como este gráfico acá podemos ver lo que ocurre acá vamos a acompañar a la evolución temporal del potencial de membrana pero en tiempo discreto lo que podemos hacer o lo que hacemos en general es solo verificar la ocurrencia o no de un potencial de membrana en una ventana de tiempo por eso es que en tiempo que tenemos una cosa como si ahora es 30 ahora es 30 entonces en tiempo discreto podemos solamente verificar si hay o no un disparo esta mudanza rápida y brusca en el potencial de membrana ok y típicamente los datos son cosas como así cada uno de sus dos citas pequeñas está solo describiendo el tiempo en que ocurre un disparo de una neurona acá por ejemplo esto es el primer tiempo de disparo de la neurona uno el segundo tiempo y así se va ok bueno las características de los sistemas neurales por ejemplo estímase que el cerebro tiene por vuelta de 10 elevado a 11 neuronas entonces si piensas en matemáticas puedes hablar de un sistema infinito y enumerable porque bueno 10 en la 11 es muy grande sistemas neuronales también tienen sinapses químicas que son ocurren a cada disparo de una neurona para después de la idea toda vez que una neurona y dispara en algún tiempo su potencial de membrana es totalmente recetado recetado y a lo mismo tiempo este disparo va a influenciar las otras otras neuronas entonces si tenemos una neurona imagina que tiene una neurona otra neurona otra neurona todas las veces que la neurona y dispara vas a influenciar una neurona j esta entonces si da alguna impresión si quiere pero siempre en la misma forma con w y j ok esta es la idea todas las veces que dispara todo su potencial se pierde entonces va a ser pero todos los potenciales de los otros neuronas van a recibir una cantidad ok si esta cantidad es negativa decimos que i inhibe no voy a escribir en español pero inhibe la neurona j y si esa cantidad es positiva decimos que i excita la neurona j ok entonces si cada neurona dispara una probabilidad que depende del potencial de membrana cuanto mayor el potencial de membrana mayor la probabilidad de disparar cuando por ejemplo j recibe una cantidad positiva en realidad la neurona i está ajudando j a disparar más pesos y cuando recibe una cantidad negativa está inhibiendo que j dispara más pesos ok inhibiendo porque está disminuyendo su probabilidad de disparar no necesariamente que no puede disparar porque estamos hablando de probabilidad ok tenemos también lo que llamamos de creo que en español podría ser una cosa como canales de fuga tenemos acá tenemos acá las células nuevamente la membrana celular que tenemos acá como canales los íons o las partículas cargadas se salen de las neuronas es como una interacción en el medio ok todo el tiempo que pasa están perdiendo potencial para el medio una consecuencia de eso en los morelos es bueno pueden pensar que tenemos por ejemplo un globo acá un globo una cosa como así un globo que se está llenando con daños de los tornoronios entonces estoy recibiendo cosas acá de los tornoronios no sé que o Cris levanta levanta de los entonces tiene un globo y el globo está llenando con daños que recibe de otros neuronas pero durante todo el tiempo tiene cosas aquí que permiten que esta agua o cualquiera que cosa que esté llenando tu globo haya una fuga entonces al mismo tiempo tiene cosas que salen acá esta es la idea de los canales de los de entonces en realidad lo que pasa es cada neurona es un globo se llena de cosas por la interacción con los otros neuronas o interacción externa y cuando el globo es bastante lleno hay una grande probabilidad que lo explota si se lo explota empiezas de nuevo con el nuevo globo porque tiene el ra que vas a si porque eso me dice que toda vez que explota cuando se dispara empiezas de nuevo entonces empiezas con el nuevo globo empiezas a recibir cosas de otras neuronas o de una interacción externa pero al mismo tiempo estás perdiendo algo acá por los canales de desplazamiento ok esa es la idea llena el globo cuanto más llena el globo mayor la probabilidad de disparar cuando dispara empieza nuevamente con el nuevo globo y así se va por caso de ese tipo de interacción ese tipo de modelos de comportamiento que estamos intentando modelar es llamado integrating fire model que significa integrar integras que es lo mismo que sumar sumas todas las cosas que reciben entonces explotan o disparan y empiezas todo en la mente ok ese tipo de comportamiento generalmente se describe con cosas que tienen memoria variable en tiempo no puede escribir por ejemplo con la cadena de Markov ok voy a pasar aquí lo que lo dice ahora es 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 trabajo puedes con tiempo continuo puedes describir este tipo de cosas como un proceso de Markov pero los valores que puedes asumir son en rn y si estás trabajando con tiempo discreto puedes escribir con 0 y 1 si hay o no disparos pero ahora no puedes tener una memoria corta no puedes tener una memoria fija va a necesitar de una cosa como un memoria de de ok voy a hablar un poquito más formalmente sobre los modelos a tiempo discreto que tiene memoria variable porque creo que es más fácil de dibujar y dar una intuición de que se pasa entonces lo que hacemos es pegar los tiempos de disparos a tiempo continuo poner en las pizzas en ventanas fixas en mirar en definir 0 y 1 si tenemos disparos ok lo que el tipo está mostrando es algo como si entonces tenemos una área estocástica tomando valores en 0 y 1 y para cada neurona y puede decir que el tiempo que tenemos un disparo si la neurona tiene un espacio en aquí lo van a rentar el tiempo y 0 si no ok voy a necesitar de una variable bueno si pensamos en la idea del barón del globo tiene un globo que se explota de tiempos en tiempos dependiendo de cuánta agua tiene si si todas las veces que el globo explota empiezo nuevamente con un nuevo globo en realidad lo que le importa es cuál fue la última vez que tomé un globo nuevo si esto podemos describir con una variable aleatoria que vas a decir que cuál es el tiempo del último disparo de una neurona y ok eso es lo que la variable y vas a decir para nosotros entonces por ejemplo acá es el tiempo del último disparo de la neuronía y cuando estamos mirando lo histórico de los sistemas hasta el tiempo t ok ok ya necesito esa variable para describir la evolución del sistema por ejemplo la probabilidad si yo tengo toda la información de todo el sistema es negro acá es todo el sistema para todos los neuronas ok entonces si yo tengo la información de todo el pasado posible para todo el sistema los neuronas van a decidir lo que hacen por ejemplo en una forma independiente ok entonces estoy mirando aquí un estudio conjunto de las neuronas en todo ese estudio conjunto vas a decidir lo que vas a hacer de manera independiente si nosotros sabemos todo el histórico de todo el sistema para todos los neuronas ahora para cada uno de esos cada uno vas a decidir si de cada uno condicionado todo ese histórico con algo que depende de su potencial de membrana entonces único para mí aquí es el potencial de membrana que todavía no he definido voy a definir ahora ok entonces yo he dicho cuando empecé a hablar de neuronas que la probabilidad de un número de los neuronas depende de su potencial de membrana eso es lo que está escrito aquí ahora voy a definir cómo definimos potencial de membrana bueno cuando tenemos el sistema ok las sinapses químicas que es lo que ocurre cuando una neurona dispara ocurre de la siguiente manera vamos a supor que la neurona J es disparado entonces yo estoy mirando el globo de la neurona I la neurona J es disparado entonces yo necesito poner algo de la neurona J en el globo de la neurona I ok entonces voy a definir los potenciales de membrana del neurona I tengo que añadir a algo que depende de disparos o no de la neurona J en el potencial de membrana de la neurona I pero tengo que hacer eso para todos los neuronos posibles todos los otros neuronos posibles si cualquier neurona es disparado tengo que poner en el globo de la neurona I pero tengo que hacer eso en todos los momentos posibles desde el instante que he tomado un nuevo globo ok entonces esto está solo diciendo que en realidad estoy mirando una ventana desde el último disparo de la neurona I o desde la última vez que he tomado un nuevo globo ok los canales de linkage o de fuga puedes pensar por ejemplo como una cualquiera secuencia decresente que lo puso aquí la más simple y vamos solo multiplicar esta cosa que es menor que un a cada instante ok voy a hacer un dibujo que va a dar creo ok vamos a suponer que tenemos configuración hasta el tiempo 5 y queremos decidir con qué probabilidad la neurona I va a disparar en los pasos 6 entonces la primera cosa es debemos decidir hasta cuándo vamos a mirar el pasado y la idea es vamos a mirar el pasado hasta el tiempo que yo tomé el nuevo balón globo entonces por ejemplo en este dibujo tenemos en el tiempo 3 que es el tiempo de último disparo de la neurona I entonces voy a mirar el sistema solo hasta el tiempo 3 todo lo que ha acontecido después de 3 entonces vamos a mirar solo en la parte azul ok y bueno ahora tengo que ver dentro de este globo azul cuáles neuronas dispararon si por ejemplo la neurona 2 es disparado entonces tengo que poner en el globo de la neurona I ok y cuándo vamos a añadir W de 2 para 1 ok por ejemplo en el tiempo 5 nadie ha disparado entonces no podemos añadir nada en el potencial de la neurona I ok por ejemplo para la neurona II la misma cosa pero ahora vamos a mirar una otra otra ventana del tiempo porque el último disparo de la neurona II fue en el tiempo 4 y vamos a mirar todos los disparos que ocurrieron en el bloco azul en este ejemplo por ejemplo no teníamos disparos entonces el potencial de la neurona II es cero y la probabilidad que la neurona II dispara es una función desproporcional a cero ok y por lo último tenemos por ejemplo dos disparos estos dos neuronas van a influenciar el neurona III por cuánto por los W que es cuánto cada neurona contribuye en el potencial de la neurona III pero tenemos también una fuga una cosa que va disminuyendo la influencia de los neuronas porque por ejemplo estamos intentando determinar la probabilidad de las cosas que esta neurona dispara acá estas influencias de acá ya están un poquito más en el pasado podemos pensar por ejemplo que disparos que ocurrieron más presente tienen más importancia son más fuertes para determinar la probabilidad que cosas acontecen acá entonces como es un número menor que uno cuando empiezas a multiplicar por cosas mayores acá por potencias mayores las influencias van quedando cada vez menores entonces disparos que ocurrieron más presente tienen más importancia ok entonces formalmente lo que tenemos es eso hasta acá creo que tenemos más o menos definidos como antes pero ahora sabemos describir a dónde tenemos bueno quién es el potencial de membrana utilizando los seres de uno utilizando nuestro sistema es algo como así entonces si si la neurona dispara un paso antes no hay tiempo para integrar nada no hay tiempo para llenar el galón eso es por eso tenemos acá y de cero no hay tiempo para integrar nada si hace tiempo que la neurona ha disparado tenemos tiempo para integrar cosas entonces vamos a considerar todo vamos a considerar todos los disparos de los sistemas todos los disparos del sistema pero con un poquito de la entidad ok ok destacar el modelo porque si no destacar el modelo no destacar la estimación bueno las palabras sobre el modelo como yo he dicho es un ejemplo de integración para modo cuando tiene esa cosa de integras dispara impresos nuevamente originalmente era un modelo determinístico no había probabilidad que es bastante viejo es de 1907 esta versión estocástica es de 2013 fue introducida por Antonio Gauvis en y cuando miras una neurona por ejemplo cuando yo hice dibujo en blocos azules puedes ver que por ejemplo la memoria de un neurona tiene tiene memoria distinta a cada paso de tiempo vas a mirar una cantidad diferente de pasos en el pasado entonces puede decir que cada uno de los neuronas son cadenas con memoria alcanza variada ok todo esto es para definir el modelo ahora me gustaría hablar un poquito sobre el tipo de problema que estamos interesados en resolver en el proyecto como utilizamos el modelo ok por ejemplo la primera cosa que hace cuando introduces modelo es verificar las características probabilísticas si por ejemplo bajo que condiciones consigues probar que el modelo realmente existe que no es explota ok o si tiene medidas y variantes ley de los grandes números teorema central de límite y la respuesta para todas esas preguntas depende por lo menos lo que hemos probado hasta ahora si quieren por ejemplo podemos todavía generalizar hipótesis de existencia tenemos medidas invariantes para eso pero para casos bastante específicos de los parámetros para parámetros parámetros leí de los parámetros también tenemos muy específicos de modelo para conjuntos muy específicos de parámetros estimación de los parámetros esta parte es muy importante para el punto de vista estatístico por ejemplo podría votar acá todos los parámetros si tenemos canales de fuga tenemos la función de disparos los grafos de interacciones todos esos parámetros pero para nosotros uno de los más importantes es el grafo de interacciones ¿por qué? porque en neurociencia es importante por ejemplo cuando tienes un asiente vascular cerebral tu cerebro va a tener que convivir sin una parte de este grafo entonces es importante desde el punto de vista médico que entendas el grafo de interacción de los neurones como personas en realidad entonces es importante que tenemos métodos para hacer estimación de eso ¿ok? y ese es uno de los problemas que voy a intentar dar una idea de cómo estimamos solo con dibujos ¿ok? otro problema importante es todo que voy decir en pocos minutos es para bajo la hipótesis que estoy mirando todo el grafo o que no era realístico ¿ok? porque en realidad cuando haces experimento bueno si tiene un animal que es mínimamente complejo no vas conseguir recordar o registrar toda la actividad cerebral lo que ocurre en realidad es bueno te abren la cabeza te ponen un poquito de agujas unas agujas y esas pocas agujas conjunto de agujas 10 20 agujas van a registrar la actividad cerebral del animal ¿ok? entonces está registrando solo una parte del grafo una parte del sistema entonces si tiene un sistema muy grande está y tiene apenas el registro de una parte del sistema ¿qué tipo de estimación se puede hacer de manera que sea informativo? porque buena parte agujas no están viendo esta es la pregunta que más se quiere responder ¿ok? bueno por la parte de neurobiología hay muchos fenómenos que nos gustaría poner en el modelo por ejemplo plasticidad que es la capacidad del cerebro de cambiar los davios por ejemplo nos dice que todas las veces que la neurona j dispara influencia esa neurona y con un w este w hasta ahora en mi modelo es siempre lo mismo toda la vez que la neurona j dispara la neurona y recibe una cosa que es siempre la misma w j para y pero en realidad nuestro cerebro esto se cambia todo el tiempo entonces en realidad este grafo de interacciones es un grafo de interacciones que debería ser capaz de cambiar con el tiempo ¿ok? para eso también tenemos creo que no tenemos ninguno artículo todavía pero por lo menos en matemática creo que tenemos algo pero en simulaciones solo ¿ok? y límites hidrodinámicos o límites de campo medio es importante también porque por ejemplo como lo dije para hacer los datos en neurociencia los ceros y unos que he mostrado hay que sacar un pedazo de la cabeza de la persona y ponerse en agujas ¿sí? no creo que una persona en sana conciencia va a ser candidata a hacerlo ¿ok? entonces lo que las personas lo que podemos hacer como experimento es por ejemplo electroencefalogramas que son pones unos canales ¿no? cables en la cabeza de la persona y le recuerda la actividad del cerebro ¿cuál es el problema? es que no está más no estás más mirando los disparos de un neurono pero la actividad conjunta de grupos de neuronas ¿sí? entonces es importante tipo de resultado un resultado donde definimos las reglas definimos un modelo en lo microscópico a nivel de las neuronas entonces derivamos una una ecuación un comportamiento una que sea un sistema en lo macro en populaciones de neuronas que describen populaciones de neuronas ¿ok? en realidad para eso tenemos algunos resultados para modelos de tiempo continuo pero todavía no utilizamos las ecuaciones que encontramos en el image pero son bastante importantes esos tipos de resultados y son puramente matemáticas probabilidad ¿ok? ok voy a dar un poquito una idea muy muy sencilla ¿cuántos te mencionas? ¿te va? 25 minutos ok una idea muy muy sencilla de cómo podemos por ejemplo estimar el grafo de iteración cuando tenemos el modelo que he mostrado antes ¿ok? en vez de mirar todo el grafo vamos dividir el grafo en cosas como así creo que todo el mundo va a concordar que si tiene un grafo si tiene un grafo con muchos vértices no importa puedes estimar todo el grafo o puedes estimar por ejemplo para cada vértice es un vértice y las influencias que y recibe por ejemplo todas las cosas que llegan de acá ok si haces eso para todos los y's para todos los vértices al final vas a recuperar todo el grafo si es un grafo orientado entonces si haces eso para todos los vértices tiene el grafo en el final ok ok esto las cosas que llegan ahí es lo que lo llamo acá de vecinos de los vecinos de ok es este conjunto que es aquí que denoté por entonces voy a fijar un neurón una neurona ahí y voy a verificar para todos los otros neuronas que influencian a la neurona ahí ok todas las las cosas todas las influencias que ella recibe entonces bueno cuando estaba haciendo la simulación del problema vimos que por ejemplo cuando tienes tres neuronas las dependencias temporales tiene esa cara si vas a mirar hasta el último disparo de la neurona ahí y contar y hacer todas las generaciones posibles para otros disparos sí pero siempre el pasado relevante tiene esa cara por lo menos para decidir cuál es la probabilidad de que la neurona y dispara ok sí esa es la cara del pasado que es relevante que te importa entonces la idea es la siguiente bueno quiero verificar por ejemplo la neurona es importante para y entonces voy escribir todo eso separado los neuronas que no son j y la neurona j acá separa entonces estoy mirando esta parte roja es esta parte roja acá entonces esta parte aquí en realidad es lo que cambia todas esas duplas soma acá aquí ok bueno si cambio la configuración por ejemplo aquí si cambio un poco voy a cambiar un poco esta soma aquí ok por ejemplo aquí no tenemos canales de fuga estoy solo somando las influencias de la neurona j por ejemplo si tiene todo cero todos los exes acá serán cero entonces toda esta parte roja es cero ok por otro lado si por ejemplo tienes todo uno todo eso tiene uno y acá tiene cuatro veces esta cantidad ok esta es la idea si entonces por ejemplo si tienes una función fi que es estrictamente creciente cuando cambias las configuraciones hay que ver hay que sentir esa diferencia porque estás aplicando una función que es estrictamente creciente así que es la idea entonces si consigues estimar la probabilidad empírica de esta cosa dado todo este bloco y la probabilidad empírica de o mira es suficiente esta diferencia cuando cambias la parte roja es porque en realidad j está esto es diferente de cero pero si cambias los unos de ceros está cambiando esta parte de acá entonces si es cero no va a hacer diferencia cuando apliques la función fi lo importante es todo el resto está fijo entonces estoy cambiando solo la parte roja y la configuración porque implica que todo eso es fijo estoy cambiando solo la parte roja bueno una manera muy muy informa una manera de estimar la probabilidad empírica es contar podemos contar con tal vez vemos un bloco una cosa así con esta cara y con tal vez vemos la cosa con esta cara y un disparo acá de la neuronadina ok esto que es la diferencia toda vez que vi este bloco y este bloco seguido un disparo de ahí estoy comprando las cosas esta variable n es el número de veces que vi esta cosa ok y bueno se puede probar que cuando haces ese cociente vas converse para probabilidad teórica ok y bueno con eso tenemos un criterio para estimar las cosas si veo dos blocos que son idénticos el mismo bloco la única diferencia es una línea de los disparos de J calculo la probabilidad empírica de uno una probabilidad empírica del otro si esa diferencia es grande puede decir que J en realidad está influenciando I si la diferencia es pequeña puede decir que en realidad lo que pasa en los disparos de J no está cambiando la probabilidad de que una de la neuronadina I dispara un otro dibujito muchos dibujos pocas contas por ejemplo tengo acá un ejemplo con dos blocos tenemos acá un bloco azul voy a contar cuántas veces este bloco azul ocurrió y enseguida en el paso del siguiente la neuronadina I ha disparado por ejemplo acá tengo cuatro veces el bloco azul tres veces tengo un disparo de la neuronadina I y acá la neuronadina I no ha disparado entonces la probabilidad implica de ver el bloco azul seguir el número de un disparo de uno es tres cuartos ok voy a sacar un bloco que es casi lo mismo la única diferencia va a ser el comportamiento de la neuronadina II entonces en el bloco azul la neuronadina II ha disparado ahora voy a pegar voy a sacar quizás casi el mismo bloco pero la neuronadina II ahora no ha disparado entonces los dos blocos son casi el mismo la única diferencia está en el comportamiento de la neuronadina II para este bloco por ejemplo tengo tres ocurrencias y dos disparos de la neuronadina I entonces la probabilidad de ver el bloco verde y un disparo de un en el paso siguiente es dos versos entonces usamos los criterios de estimación seríamos algo como la probabilidad menos la probabilidad la diferencia de las probabilidades científicas es un sobre doce y bueno va a depender del criterio que elijas para decir lo que es verde o que es pequeño pero en realidad un sobre doce en general dices que es verde entonces muy mayor que cero vas a decir para este ejemplo por ejemplo que la neuronadina II está influenciando a neuronadina ok ok todo eso por ejemplo se puede definir usando cadenas de Markov cadenas de Markov ok en particular en general cuando usamos cadenas de Markov damos preferencia para el tiempo continuo porque en continuo tiempo continuo solo tiene un disparo por vez la probabilidad que haya dos disparos en el mismo tiempo o el cero porque está trabajando con cosas en tiempo continuo entonces en general trabajando con tiempo continuo voy a bueno te pasa todo eso y al lado entonces lo voy a pasar esa presentación muchos dibujos entonces voy solo a definir acá el creador infinitesimal entonces la idea es casi la misma con un rate con una tasa de potencial ahora no miro más 0 segundos y ahora está mirando la devolución temporal de potencial de membrana entonces la membrana y va a disparar con una tasa de potencial y cuando eso acontece cuando eso ocurre tenemos este tipo de comportamiento bueno la neurona que está disparando va a cero es toma un otro globo sí y todos los otros neuronas van a recibir el grafo de interés andable ok y entre sucesivos disparos tenemos una pierda y ahora no es más una pierda pero es una pierda exponencial acá entonces tenemos acá si quieres para quien está un poco más acostumbrado con integraciones en procesos puntuales puedes describir el potencial como siendo integras hasta el último tiempo del disparo y vas a integrar en el proceso de contagio de todos los otros neuronas ok y solo para terminar de vez el problema de trabajar con potenciales así es que esta variable aleatoria a veces es muy aburrida de trabajar no sé cómo decir en español pero no es fácil de trabajar a veces dependiendo de la computación que intentas hacer entonces una de las cosas que se hace a veces es ignorar eso es abrir mandar sacar eso del modelo ok y cuando lo sacas en realidad vas a integrar hasta menos infinito ok entonces no tengo más este nuevo balón nuevo globo para cargar tiempo de disparo y cuando haces eso en realidad tienes lo que llamamos de no no parece no no sé si lo sacó es ok no ok bueno lo que está escrito aquí es que en realidad ahora tiene no un sistema con memoria variable pero ni un sistema marcoviano pero tiene memoria infinita esos procesos son llamados son llamados de procesos de hox son procesos de creo que la década de 70 para describir terremotos terremotos medidas variantes todo eso acá tenemos algunas referencias por ejemplo la primera es una referencia donde fue introducido el modelo que yo había presentado la segunda es la referencia para la estimación del gráfico del gráfico de interacciones esta tercera es una buena referencia para ver las definiciones del tipo de comportamiento para el tiempo continuo cuando usas el modelo de marcov la cuarta es integración para los modelos de hox para los modelos con memoria infinita la quinta y la sexta son ejemplos de límite hidrodinámico la sexta en particular tiene una estructura espacial consideramos que las neuronas están impedidas están introducidas en una cosa que tiene distancia puedes hablar en distancia entre neuronas y la última es un ejemplo para quien le gusta física y estatística física y estatística por ejemplo puedes estudiar cosas como metastabilidad creo que gracias sesión ok bien agradecer a gini acá presencialmente vamos a atender y abrimos unos minutos para consulta no sé si en el chat hay algo o alguien quiere hacerla en la sesión online acá alguien si yo tengo una pregunta hola lind gracias por tu charla tengo una pregunta por qué al final tú hiciste describiste el modelo a tiempo continuo y en ese caso es una cadena es un proceso de marco cierto la pregunta por qué no puedes hacer lo mismo en tiempo discreto puedo en realidad lo puedo en realidad si miras a este proceso es marcoviano el problema es que solo cambia el estado donde asumes las cosas creo que ¿dónde están? esto esto es marcoviano bueno bueno es marcoviano si por ejemplo pones acá cosas que son que puedes enterar por ejemplo si pones exponenciales si pones exponenciales es marcoviano dentro de las secuencias que asume pero puedes definir como marcoviano por ejemplo con los esos exponenciales una cuenta bien entonces ¿por qué es más conveniente escribirlo con la historia de los saltos y el tiempo del último salto a pesar de que eso no es marcoviano? ¿te trae alguna ventaja escribirlo de esa forma? pero mismo acá tengo el problema bueno puedo escribir todo eso como sendo u dt menos uno y más una fuerza pero en realidad el problema es que están cambiando espacios estados aquí tengo una cosa que es rn y para exes trabajamos con ceros de un solo eso pero en realidad en general esta función no es exponencial cuando mire un par de bronas entonces en general no no es mejor bien ok ok eso gracias gracias Roberto ¿alguien más? alguna otra consulta en el chat y una 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 ¿qué aplicación podría tener esto por ejemplo en la inteligencia artificial? las estimaciones por ejemplo se hace mucho para enseñar cosas entonces hay proyectos que usan estimaciones de medias por ejemplo de eléctrica holograma para hacer software donde personas que están que no se ponen mover el cuerpo son enfermas pueden escribir con los ojos entonces tienen las electrodas y se hace inferencia buena inferencia de las medias de comportamiento medio del sistema cerebral hay algoritmos que se puede predecir lo que la persona quiere escribir solo con el procesamiento cerebral y su mirada por ejemplo gracias Luis alguien más yo tengo otra pregunta perdón respecto al cambio en la estructura subyacente que sería la estructura que está subyacente en los W J ¿cierto? tú dijiste que eso podría ser dinámico podría estar cambiando la estructura biológicamente debería ya ¿en qué escala temporal ocurre eso? ¿en qué escala temporal? ¿en qué escala? no lo sé ya creo que debería ser mayor ¿cierto? creo que no creo que no por ejemplo cuando tenemos que aprender algo nuevo algo nuevo si tu cerebro no estás acostumbrado con aquello basta acostumbrar y utilizar la forma que hace la cosa entonces todo depende de cuán complejo es la cosa que está intentando aprender por ejemplo entonces creo que hay escala diferente de clasicidad eso es lo que estoy diciendo pero la orden de la cosa no es ideal creo que los biólogos o los neurocientistas también no lo saben creo que no ¿y alguna de las referencias que he visto al final menciona eso o no? ¿plasticidad? no sí ok gracias gracias una última pregunta si hubiera yo tengo una quizás muy básica muchas gracias por la charla y por animarte a hacerlo en español estuvo muy bien en español también no solo la charla acá tú nos presentaste un modelo a tiempo continuo y un modelo a tiempo discreto mi pregunta es si el modelo a tiempo continuo yo como que lo discretizo hay cierta como se porta bien el proceso de discretizar digamos hay una concordancia entre uno y otro o no están tan relacionados como pareciera no sé si entiendes la pregunta ya de la razón continuo discreto sí esta persona de diversas personas concorda no sé si el discreto no si el continuo no lo diría discretizar es muy parecido con ah pero está preguntando en términos de características probabilísticas o simulaciones por ejemplo característica probabilística y también un poco más probabilística digamos en términos probabilísticos o de fenómenos digamos si se observa más o menos lo mismo creo que no creo que no es muy diferente creo que no pero a veces dependiendo del problema que quieres tratar creo que es más fácil uno que el otro por ejemplo por lograr grafo de interacciones la idea por ejemplo de la estimación es muy más mucho más intuitiva cuando miras el tiempo discreto pero por ejemplo cuando tienes que hacer muchas para el inicio de lo dinámico por ejemplo hay que hacer el tiempo continuo entonces todo depende del problema que esté interesado creo bueno pero he trabajado con esto y para mí he sido como así pero por ejemplo si pregunto a otra persona tal vez tiene otra intuición perfecto muchas gracias ok agradecer nuevamente a todos y todas las personas que se conectaron al público que tenemos acá presente y agradecer obviamente a Lili un último aplauso para cerrar la sesión muchas gracias 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 gracias